El otro día llega un señor y le dice a otro señor, ¿cómo está su mujer? Y le dice, pues regularcita. Dice, no me diga, ¿a poco está enfermita? Dice, no, es que las demás están mejor que ella. Hoy es el día del chiste. De ese tiempo de escuchar un chascarrillo, uno de Pepito, de Borrachos, o siéntese y sin albur, a disfrutar uno blanco, uno colorado. En fin, el chiste es que descubramos que los chistes están hechos de nuestra capacidad de reírnos de otros y de nosotros mismos. Sino que chiste. Yo creo que el sombrero de los magos se llama chistera porque el chiste es la magia de buscarle el lado bueno a las cosas. O tal vez encontrar una lección en el fracaso. O como lo que hizo Chico Che, que halló en la crisis una gran oportunidad y tremendo agrupazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!